Muy buenas tardes Bogotá, ciudadanía, yo soy una persona que fui habitante de calle, yo les quiero pedir que nos sigan apoyando pero de una manera adecuada, la manera no es darle una moneda al habitante de calle porque por el contrario les están haciendo el daño más grande del mundo, porque con esa moneda que tú le estás dando al habitante de calle se está generando más violencia porque esas monedas van a terminar en el bolsillo de alguien que no tiene escrúpulos de vendernos veneno. Quiero compartir en mi historia a muchos jóvenes que en este momento están empezando a caer de donde yo gracias a Dios ya salí. 25 años en las calles, recorriendo las calles del Cartucho, las calles del Bron, Cinco Huecos y todos sus alrededores, ¿qué hacía? Pregúnteme qué no hacía, lo único que no llegué a hacer fue prostituirme pero de lo contrario de por lo demás hice de todo para consumir sustancia, reciclé, robé, atraqué, dije mentiras, extorsioné, lo único que no hice fue prostituirme y quitarle las cosas a mi familia de lo demás, pobre sociedad y pobre gente que se encontraba conmigo cuando estaba consumida. Hoy me estoy recibiendo mi diploma como asistente de cocina.